Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Actualmente trabajan en la capacitación de las juntas receptoras de votos, así lo dijo César Vázquez, presidente de la Junta Electoral Municipal de Jalapa. Actualmente estamos en la conformación de las juntas receptoras de votos en este momento. ¿Cómo se integran las juntas receptoras? ¿Qué trabajos deben hacer ellos? Ellos son los encargados del día del evento de llevar todo el proceso. Se les capacita qué es lo que tienen que hacer y ya el día del evento ellos son los que reciben desde la mañana, del tempranito, las cajas, todo el familiar electoral, todo lo que sucede, el recurso del día y al final el escrutinio es lo que ellos hacen. ¿Qué lugares se van a aperturar? ¿Serán los mismos o qué será el número de mesas receptoras? En la mayoría son los mismos, solo que ahora cambia, ya no teníamos la elección anterior, la escuela tipo federación. Ahora sí la tenemos, la habilitamos porque nos tenían habilitado el INTECAP como un centro de votación, pero hubo problemas y ya no fue posible. Igualmente el salón de usos múltiples que está en el predio por la feria de San Juan también tiene sus actividades. Entonces tuvimos que dividir algunas mesas en otros centros que ya existían. ¿Número de mesas? Para todo Jalapa son 209, de entre 108 para acá en el área urbana y el resto del área rural. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net